Hola, te traigo 5 perfumes para toda ocasión, los reyes de la versatilidad. Número 5 tenemos a Mercedes-Benz y esta versión es súper metálica. Mercedes-Benz Club es un perfume cálido, verde y metálico. Es tanta su versatilidad que lo puedes utilizar en ambientes cálidos, templados y de frío. Se va a desarrollar mejor, honestamente, en climas de calor, pero en ambientes de frío también se siente una sensación metálico muy rico. La fragancia tiende a florecer muchísimo con notas de ruby barbo, ambroxal y patchouli. Se siente muy moderno el perfume y muy bien posicionado en ese ámbito de crear en la fragancia algo tan, tan moderno. Yo lo consideraría especial, pero especial para jóvenes y personas adultos. Creo que es un perfume que no se le ha dado el hype, no se le ha dado el mérito y huele muy bien. Aparte, es una fragancia que se va moviendo en toda su pirámide olfativa muy rico. Siempre el ruby barbo se siente en esos toques metálicos, pero el ambroxal le da esa característica de oler a macho alfa sin necesidad de sobrepasarse. O sea, está súper, súper equilibrado. La longevidad y la estela tampoco son malas. Llega a durar aproximadamente unas 7 horas en piel con una estela moderada. Y lo mejor es que es súper económico. Vale alrededor de 35 dólares la presentación de 100 mililitros. No está nada mal para el tipo de fragancia. La recomiendo al 100%. Es más, la pondría como un ojo a adquiere esta fragancia. Y es Mercedes-Benz Club. Siguiente fragancia tenemos a Paco Rabanne One Million Lucky. Muchos me regañarán. Sammy One Million Lucky no es versátil. Claro que es versátil. Súper versátil. Es más, esta fragancia la pondría no utilizarla en ambientes así de tanto frío, aunque sí se puede utilizar, pero la longevidad llega a ser un poquito menos, unas dos horas menos. Pero en calor, este perfume, wow, te deja impresionado. Es amaderado, afrutado y cítrico. Afrutado y cítrico. Es en ese detalle donde el perfume entra en la versatilidad. Tiene notas predominantes de ciruela, toronja, miel y musgo. Cabe recalcar que la ciruela en esta fragancia es exquisito. Para mí podría llegar a ser como un perfume casi que firma, pero también tenemos que tener en cuenta de que podemos encontrarla en tiendas departamentales y no podemos encontrarla en tiendas departamentales. Porque a lo que sé es que la fragancia ha sido descontinuada, pero hay mucho stock en el mercado, por lo menos ahorita, y en este año 2023 se puede conseguir bien. Es uno de esos perfumes que querés tener, que sirve para toda ocasión, con unas 7 hasta 8 atomizaciones. Recomendada para personas jóvenes como para personas adultos, climas de calor, climas de frío, climas templados. Va espectacular. Una longevidad alrededor... Bueno, aquí entra lo que hablamos en el principio. En climas de calor te va a durar 8 horas. En climas templados te va a durar unas 6 horas. En climas de frío te va a durar unas 5 horas. Pero también depende cuántas atomizaciones te pongas. Yo en lo particular hasta 15. Pero yo les recomiendo a ustedes, si no quieren oler muy fuerte, 8 atomizaciones, 7-8. Vale la pena. One Million Lucky de Paco Robano. Siguiente fragancia, tenemos Andros Perfums Wonder Dream. Mi línea de perfumería Nicho y tenemos a Wonder Dream. Me encanta este perfume porque tiene características positivas y soy el youtuber que menos habla de sus perfumes. Pero hoy en día quiero hablar algo sobre este perfume. La historia detrás de esta fragancia, que es el biotopo del Quetzal. Poner en alto mi país, Guatemala. Y este perfume recrea ese ambiente boscoso, limpio, ese ambiente con olor a bosque húmedo, bastante visible, bonito y bastante encantador en cuanto a aroma. Es una fragancia cítrica, amaderada y fresca. Cabe recalcar que sus notas predominantes es la pimienta, el limón, el abedul y el pino. El abedul le da una sensación como de una madera quemadita de fondo. La fragancia la pueden utilizar en cualquier ocasión, tanto para climas de calor, tener una longevidad de aproximadamente unas 9 a 10 horas en la piel. Climas templados, tener una longevidad de unas 8 horas en la piel. Y climas de frío, tener una longevidad de unas 7 horas en la piel. La fragancia es súper potente, con una estela bastante, bastante fuerte, que con unas 8 atomizaciones vas a generar un cuarto entero de su aroma. Es un perfume que lo puedo recomendar para personas de 25 años en adelante. Tiene fineza, es muy bueno y tiene una calidad muy, muy buena en sus ingredientes. Prácticamente son ingredientes de primera calidad. No aceptamos ingredientes de segunda, no aceptamos ingredientes de tercera. Todo esto, gracias a Patrick Bodyfit, hemos logrado que esta fragancia sea de la mejor, de la mejor fragancia en todos sus ingredientes de máxima calidad. No vamos a querer nada bajo. Vale la pena y es una tremenda fragancia para cualquier tipo de ambientes. Es versátil completamente. Y es Wonder Dream y András Perfum. Sienta fragancia una polémica y es Natura Verum. Este perfume a mí me encanta. Algo que me llamó la atención es que en Natura tenemos este cap metálico muy lindo. Esta fragancia se parece muchísimo a un CH Men. A mi punto de vista, mejor que CH Men. Llega a ser una fragancia maderada, ozónica y fresco. Una vez me preguntaron, bueno, recientemente en un live me preguntaron, Sammy, ¿qué es eso ozónico? Las características o el acorde ozónico son acordes que van allegados a ese tipo de notas de océano, ese tipo de aromas como océano salado, estar enfrente del mar, para percibir ese aroma un poquito marino. Y también como una sensación azulada, se podría decir, así en grandes rasgos. El perfume a mí me encanta bastante porque es una interpretación muy buena de CH Men, pero con un mejor desarrollo. Por eso encontramos notas de salvia, nuez, iris y gamusa. El iris llega a ser un perfume, perdón, llega a ser una nota que no está de adorno, pero le da longevidad, le da estela. Y la posiciona bien en cuanto a toda esa pirámide olfativa, junto con la salvia, las maderas, la nuez y ese toque de gamusa. Esta fragancia la podemos utilizar en cualquier ambiente, desde calor, templado, climas de frío, va a ir espectacular. Y es bastante, bastante fácil de conseguir en todos los países de Sudamérica, un poquito difícil de conseguir en países de Centroamérica y bastante fácil de conseguir en Estados Unidos. Es un perfume que la recomiendo al 100% de la casa de Natura, una de las mejores que posee, aparte de otra fragancia azulada, que es un monstruo azul. Pero, regresando un poquito, en esta fragancia la podemos utilizar jóvenes, personas adultas y la longevidad es alrededor de 6-7 horas en la piel con una estela moderada. Vale la pena tenerla. Muy linda fragancia. Y es Natura Berún. Y por último tenemos a Tom Ford Metallic. Muchos dirán, Sammy, esta fragancia aparece como un perfume femenino. Bueno, sí, pero no le hagan caso. Esta fragancia es fácilmente un unisex, tanto para caballeros como para damas. ¿Por qué? Vamos a encontrar acordes principales florales, cremosos, frescos y de madera. Es un perfume fascinante, súper versátil, súper, súper versátil, donde vas a encontrar notas que predominan. Delirio, bergamota, almizcle y un toque de sándalo. El sándalo se siente bastante fuerte. No es un sándalo predominante como en otras fragancias. No es el mejor sándalo tampoco, pero es una fragancia que mezcla muy bien ese sándalo, esa cremosidad, esa sensación apolvada junto con el almizcle. Es un perfume bastante cítrico. Yo diría que está muy bien creado, muy bien posicionado, muy bien imaginado para estas temporadas tan, tan modernas y que están siendo cambios tan rotundos en la perfumería. Yo lo considero un unisex. Dura unas 6 horas en la piel. Puede ser súper versátil, desde climas de calor, climas de frío, climas templados, hasta cosas especiales lo puedes utilizar. También algo semiformal. Va a ir estupendo. Tiene fineza, es moderno y llega a ser bastante, bastante versátil. Recomendado para personas de 25 años en adelante. Y es completamente unisex. Y es Tom Ford Metallica. Amigos, ¿cuál nos gusta estas 5 bellísimas fragancias? Me pueden escribir en la sección de comentarios y si gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.